Rido, ¿cómo le gustan los toquecitos al fulgaro? ¡Cuidado! ¡Ojo al toque! ¡Francesco! ¡No me lo creo! ¡Dale! ¡Oh! ¡Impresionante! ¡Impresionante! Ya, ya. Aquí son claves. ¡No me lo creo! ¡Ha llegado Francesco! ¡No me lo creo, el golpe! ¡El espectáculo! ¡El mayor espectáculo del voto! ¡Lo ha matado! ¡No me lo creo! Gracias.